Hola a todos yo soy Matías y hoy te voy a enseñar cómo hacer galletitas chocolinas caseras Hoy vamos a hacer las galletitas chocolinas caseras que son iguales a las originales que compras en el supermercado, almacén y esto es especial para la gente para todos los argentinos que están afuera de la Argentina y no conseguir las chocolinas acá te hacemos la receta que mira súper rendidora esta receta porque te van a salir 30 unidades cuántas son 30 unidades creo que son como un cuarto de galletitas capaz no lo sé pero bueno empezamos el vídeo en el bol de la batidora colocamos la manteca o mantequilla que tiene que estar a punto pomada es decir que tiene que estar blanda le agregas el azúcar y lo vas a batir durante cinco minutos le agregas una yema de huevo y continuas batiendo durante tres minutos más mientras tanto vas a mezclar la harina junto con el cacao amargo y lo vas a reservar le agregas todos los ingredientes secos y continúa mezclando hasta que se forme la masa coloca la masa sobre papel film lo vas a aplastar un poco lo vas a envolver y lo vas a guardar en la heladera durante una hora una vez que la masa está fría la vas a estirar de 2 milímetros de espesor ahora con un cortante rectangular vamos a cortar las galletitas yo tengo este cortante que imita la misma forma y el mismo diseño que las galletitas originales si querés saber dónde lo compré en la caja de descripciones está el enlace de instagram de la tienda donde lo compré y la vas a colocar en una placa enmantecada ahora vamos a cocinar las galletas en un horno precalentado a 180 grados durante 12 minutos no lo cocine de más porque si no primero que la galleta se te va a quemar y después va a quedar muy dura solo solamente esos 12 minutos no te vas a dar cuenta si la galleta está cocida como porque como es de chocolate estoy apagando el celular no te vas a dar cuenta si está cocida como si fuera una masa de vainilla pero si vos tocas la superficie de la galleta y ves que está cocida digamos que no está blandita es porque ya está lista vieron que son súper fáciles de hacer estas galletas el único truco que hay que hacer acá es no amasar ni más la masa cuando la hacemos porque si no van a quedar muy duras después de la cocción estas galletitas yo la hice con un cortante que obviamente tiene la misma figura y el mismo diseño que las galletitas originales y acá abajo en la caja de descripciones te voy a dejar el instagram en donde yo compré estos moldes si vos no querés comprar el cortante de estas galletitas lo puedes cortar a la masa de forma rectangular con un tamaño de 2 x 4 aproximadamente y te van a salir el mismo tamaño que las originales pero bueno con el cortante tiene la gracia que parecen más parecidas a las reales así que ahí te dejo la caja de descripciones donde yo lo compré y qué más te tengo que decir nada más que si te gusta hay que probar la galletita para boludo te estaba haciendo y no estaba probando la galletita acá está la galletita la vamos a probar ¿Vos te da cuenta que es idéntica la galleta no? no es que se me había roto el micrófono no? entonces yo empecé a grabar todo el video con el micrófono porque no es que esté roto hay algo en micrófono que no sé lo que es que hace una interferencia pero bueno no es que está un cable pelado que vos te das cuenta bueno que yo lo puedo arreglar y digo toco acá y hace arregla entonces enchufé el micrófono de la cámara grabé toda la intro y digo bueno vamos a probar a ver cómo quedó se escuchaba toda la interferencia así que sabés cómo me puse así pues bueno y vos pensás que yo los primeros cuatro años de que hice videos de youtube nunca usé un micrófono siempre utilicé el micrófono como estaba en este momento con el micrófono de la cámara pero bueno ya después que dije ya que usé el micrófono dije ahora yo todavía uso el micrófono así que espero que esto se esté escuchando bien ¿me estás llegando un mensaje? si un mensaje espera que le llevo un mensaje hola jajaja como le venía diciendo no me llaman por dos años sabés qué? corté vos piensas que corté la llamada anulé todo el teléfono pero me llaman igual porque bueno no sé si como vos me das cuenta que no me llaman en todo el día me llaman en el momento que yo estoy grabando yo estoy trabajando así no puedo corte corte así no calmate no me calmo nada calmate no me calmo nada entonces te perjudicas si no te calmas te perjudicas vos así que si te gustó este video ya sabes compartilo dale me gusta que más querés si me querés hacer alguna pregunta mostrar algo por todas mis redes sociales que puedo estar haciendo estoy gritando sabes por qué es porque yo tengo miedo que esto no se escuche porque no tengo micrófono y yo estoy así así vos viste que en el video anterior intenté decir lo que yo decía con el micrófono grabado con el celular porque tiene para grabar audio fue imposible recordar lo que yo decía y después que obviamente lo leí vi varias veces el video lo escribí tal cual las palabras que yo decía y yo decía este pibe no 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 yo no entiendo yo no entiendo y no pude no podía pues decirlo al mismo tiempo al mismo ritmo y después quedaba todo despasado vos te vas a dar cuenta en un momento que el video quedó como despasado cualquier cosa entonces yo estoy esperando que esto se escuche bien te estoy gritando esperemos que se escuche y si no le subimos el volumen no sé porque yo igual te aviso ya compré el micrófono pero viste como estamos con la pandemia ahora que me llegue de donde lo compré eso es otro precio yo te lo voy aclarando así que gritame y gritame y gritame algo más nada aquí tengo la página de internet que se llama matachavero.com es donde están todas las recetas les mando un saludo a todos y nos vemos en el próximo video y 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